¿Qué onda? Oigan, he estado esperando demasiado tiempo para subir este video. Quiero contarles un secreto, algo que les he estado ocultando durante un año exacto. Es mi aniversario con mi novia. Sí, yo, con novia. No sé cómo le hice, la neta. Entonces, les presento la mayor bendición de mi vida. Dayanara Uriostegui. Aquí está. Llevamos literalmente un año completo. Quisimos tener nuestra relación en privado porque... Pues más que nada, porque qué flojera hacerlo en las redes. Pero como este es un aniversario, ya decidimos compartirlo con ustedes. Hola, soy Dayanara. Soy actriz, tengo 20 años y pues, ¡holi!